Si, sabes que yo te he afundado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu me lata ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el hermano y yo soy yo de verdad Me voy acercando y voy armando el plan Solo que pasaba hacia el cielo de abuso Ya, ya me está tostando más de lo normal Todo es que el sentido está viviendo más Este grito malo es el incómodo puro Despacito, quiero más bien esto que yo Despacito, ya no te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Tengo unas palabras con tu laberinto Desde el momento en el que el mundo no ha escrito Quiero ver ver tu papi, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus zonas de peligro Hazte provocar tus gritos y que me des tu peligro Despacito, despacito Despacito, quiero resumirte besos despacito Tengo unas palabras con tu laberinto Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Tengo unas palabras con tu laberinto Desde el momento en el que el mundo no ha escrito Quiero ver ver tu papi, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus zonas de peligro Hazte provocar tus gritos y que me des tu peligro Despacito, despacito